Santiago Ortiz, ¿cómo estás? Dale Enrique, un gusto estar de vuelta acá y un saludo a la audiencia. Vos también estás convocado, ¿verdad? Nosotros como sindicato pedimos en realidad audiencia con la comisión a través del senador Leite y nos concedió una audiencia para el día lunes 14.30, media hora antes que... O sea, nos vamos a cruzar ahí. Y bueno, a lo mejor llame con usted y no puede... Bueno, el comunicado... Iván, ¿podemos ver el comunicado del sindicato de periodistas, por favor? Bueno, no, este es. El SPP repudia la utilización de datos privados por parte de sectores adherentes al oficialismo para atacar a periodistas a filtración de estos datos de la CDI. Responsabilizamos directamente a sus miembros del Estado por cualquier vulneración a los colegas. Y yo escribí un tuit sobre esto y vos ya me contestaste también, Santi, pero quiero, si podemos hacerlo ahora, así, digamos. Yo digo, ¿por qué no saber los nombres de los periodistas que cobran de gobiernos extranjeros? Bueno, Enrique, en realidad el cuestionamiento que vos nos hacías es respecto a una supuesta censura en torno a los datos que se están publicando. Yo te contestaba y contestamos que no hay un pedido de censura. Lo que hay es un pedido o un anuncio de acciones legales que se puedan tomar respecto a datos privados de personas privadas que son publicados hoy y que, en nuestro entender, se han filtrado desde la comisión, o sea, desde el Estado, si lo queremos poner en términos generales, el Estado filtrando datos privados de periodistas a fin de que ciertos sectores políticos ejerzan contra ellos una campaña de descrédito que es lo que se ha vivido en estos dos días en redes. Esos datos estamos hablando de correo electrónico, número de cédula, dirección particular y, bueno, también facturas, contratos que son hasta hoy día privados en el sentido de yo no entro a discutir el poder de convocatoria y de recolectar esos datos que tiene una comisión bicameral del Congreso. Yo sé y entiendo que hay un estudio jurídico que ha presentado sus cuestionamientos al respecto. No entro a discutir porque no es mi campo, al menos, no tengo un conocimiento acabado en lo que uno puede leer de la norma, dice que sí se puede convocar a particulares, pero también entiendo que hay argumentos del otro lado. Ahora, es la comisión la que puede tener acceso a esos datos. Si esos datos privados, de personas privadas, porque, entre paréntesis, también esta ley sobre ONG todavía no está aprobada, o sea, hoy por hoy lo que hagan las organizaciones no gubernamentales con sus contrapartes privadas siguen siendo privados, digamos. Si bien la comisión bicameral tiene derecho a requerir esos datos, no hay derecho a que esos datos sean publicados. Y menos aún a que a partir de esas publicaciones se ejercen campañas de descrédito, de violencia en el mundo virtual, pero que puede tener tranquilamente su traducción en el día a día, digamos, hacia colegas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros cuestionamos. Correctísimo. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema primero que mencionaste, digamos, o sea, el DOXIN no. O sea, la publicación de los datos particulares de las personas no es un asunto de interés público. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Acá hay un problema, Santi, que a mi modo de ver cambia un poco la cosa, ¿verdad? Y es que acá hay un aporte del Estado paraguayo. O sea, el pueblo paraguayo en este acuerdo puso 5 millones de dólares. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si la plata que pone el pueblo debe o no tener trazabilidad. Personalmente creo, y podemos tener opiniones muy diferentes y no importa eso, pero yo creo que sí. Yo creo que acá hay como que dos variables de por qué estos contratos se tienen que hacer públicos. Primera variable, el pueblo paraguayo, vos, amiga y amigo, pusiste la guita. ¿Entendés? Es lo mismo que venga Hugo Javier y me diga, no, 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 esto es privado porque... No, 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 privado a la pelota. Una ONG, Hugo Javier, pero con dinero público, privado a la pelota. Bueno, acá hay 5 millones de dólares tuyos. Uno. Dos. Es en contrato de gobernanza. Bueno, es decir, ¿qué quiero significar yo con contrato de gobernanza, Santi? Contratos que forman parte de convenios por los cuales se compromete una línea política de instituciones públicas. A eso me refiero. Ahora, si yo, si vos firmabas o yo firmo, no sé, un contrato con WWF para hacer publicidad, eso no tiene nada que ver. O sea, a nadie le importa, ¿entendés? Pero no es el caso que estamos viendo. Enrique, lo que se filtró, al menos, es un caso parecido a lo que vos me decías al final. Si a mí me contrata una fundación de la cual yo no soy parte, viene y me contrata para dar una charla sobre periodismo de investigación y me paga por eso, y no me dicen en ningún momento que eso es plata pública ni nada. O sea, viene y me contrata una fundación privada, hasta hoy día privada, con sus recursos. Yo no tengo por qué saber de dónde provienen sus recursos. Me contrata, yo voy y doy una charla y se acabó. Eso es lo que se está filtrando, o sea, de eso es que se está acusando, o con esos elementos que se está acusando a cierta gente. Yo quiero hacer una pequeña salvedad, una pequeña salvedad, porque quiero dejar bien en claro un punto, porque nos concierne a nosotros a veces, te digo, y creo que también al grupo Biersi. Perdón, Santi, pero tengo que hacer esta salvedad. Amigo, los contratos que se están publicando, que pasan por la matriz institucional de la empresa, a mi modo de ver, no tienen nada de cuestionable. ¿Por qué? Porque si yo contrato a una empresa, por decirte ABC o por decirte Grupo Biersi, para generarme publicidad, eso no es lo que yo estoy discutiendo. Porque si aquí viene por decirte, no sé quién, USAID, y habla con el departamento de marketing de ABC, y compra un espacio en el departamento de marketing, chicos, eso para mí no es cuestionable. Es normal. Ahora, son otros tipos de contratos. Pero también, o sea, que si viene alguien a pedirte a vos que des una charla en una facultad, y te dice, yo tengo para darte por tu honorario, vos te puedes ir a ti también, pero tengo para darte por tu honorario un 500 mil, un millón, lo que sea, y vos te vas. ¿Cuál es el problema? No, es que yo te cuento que yo hacía charlas, y voy a decir los nombres, a mí no me importa, porque yo cobraba 3 millones por charlas, y la gente que me invitaba era cooperativa universitaria, te estoy hablando de hace muchos años atrás, pero yo nunca hice secreto de mis contratos, nunca, jamás. Y ahí me parece, Enrique, que vamos a un plano que es personalísimo, o sea, a mí me parece que si alguien quiere saber cuánto yo cobro, puede recurrir a la SED y ver, yo no tengo ningún problema, y probablemente vos tampoco, pero si es que hay alguien al que no se le dijo, mira, esto es plata pública, y tiene que ser publicado, y no quiere, por ahí no quiere, también está en su derecho. Ahora, yo creo que la información que se publica no genera molestia en sí el hecho de decir, hizo una charla y cobró tanto. Sí cuando, sobre eso, se publican datos privados, como lo que hablábamos anteriormente, que estamos de acuerdo, y sobre esos datos privados se monta una campaña. Ahora, si cada uno quiere decir, yo voy a tener derecho a decir, fulano, 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 trabajan para, o recibieron plata de estas empresas, y por eso piensan de esa manera, y el otro también puede decir, bueno, Enrique Vargas Peña es empleado de su colillo, entonces va a defender los intereses de su colillo. Y es el juego en el que estamos, ¿verdad? No, es que, Santi, espera, espera, dos cositas. Primero, yo no comparto, yo soy muy abierto de Santiago cuando hago mis posiciones y cuando hago mis críticas, en el sentido de que trato de ser preciso en la conceptualización, ¿verdad? A lo mejor no lo logro siempre, pero trato. Entonces, yo no estoy entrando acá en la campaña de troles que pretenden denigrar a nadie. Yo lo que digo es, señores, acá hay gente que trabaja para gobierno extranjero y yo quiero saber quiénes son. Y no estoy diciendo que sean, no, no quiero saber la dirección de su casa, no quiero saber su teléfono, no quiero saber nada de eso. Quiero decir, che, ¿ustedes trabajan para el extranjero? ¿Por qué? Porque me parece que es legítimo en el debate político, ¿verdad? Ahora, acá, Santi, yo vuelvo a insistirte en un tema que creo que no tenemos que olvidar, ¿verdad? A mi cooperativa universitaria me pagaba y eso sí era privado, porque cooperativa universitaria es una cooperativa del sector privado. Pero acá vos tenés 55 millones de dólares, los cuales 5 millones son del pueblo. Entonces, espera un momento, ¿quién dijo que eso es privado? Eso no es privado. Bueno, a ver, puedes tener la razón en eso último. Yo creo que también, de hecho, la mayoría de las acciones o eventos de los que estamos hablando, o sea, una charla, una campaña de publicidad, lo que sea, han sido públicas porque se han publicado y cualquiera puede saber entrando a redes sociales dónde estuvo cada periodista, porque finalmente somos los más fanáticos de publicar cada cosa que hacemos, ¿verdad? Entonces, me parece que tampoco hay una cuestión de secretos, Mario. También creo, Enrique, que es una cuestión importante señalar, a los liberales les gusta mucho usar la cuestión de falacia ad homine, el término muy cercano al presidente argentino. No, porque es cierto. Si vos le señalás a alguien, porque fulán, o sea, no estás cuestionando lo que está diciendo, sino estás diciendo... Son una mierda. Sí, exactamente. Sí. Es deteriorar el debate. Es deteriorar, totalmente bueno. Entonces, yo diría, en todo caso, si hay unas ideas que periodistas están defendiendo que tienen su derecho a hacerlo, no es quizá porque están cobrando, sino porque piensan así y a lo mejor los contratan por pensar de esa manera. Y está todo bien. En todo caso, cuestionemos su idea, ¿verdad? Nosotros lo único desde el sindicato lo que hemos cuestionado es que esto se haya filtrado. Entendemos, nosotros, le escuché recién al senador, ellos son responsables políticos y administrativos de una comisión bicameral que recibe datos privados, que recibe datos muy delicados y que tienen que manejar con responsabilidad, porque si no, lo que están haciendo es desprestigiar absolutamente el sentido que tiene una comisión bicameral y que lo que está generando es corroborar algo que se viene denunciando, que es que esa comisión va a ser utilizada para atacar gente desde sectores políticos. ¿Qué es lo que pasó en estos días, verdad? Lamentablemente, un debate que podría ser positivo en torno al tema del lavado de dinero termina derivando o desviándose hacia atacar a personas y a periodistas en específico, en el caso nuestro, quiero insistir en eso, nosotros estamos planteando la defensa de nuestros compañeros cuyos datos son privados y cuya libertad de expresión pretende ser socavada a partir de una campaña en redes sociales de hostigamiento permanente, entonces la próxima que vas a decir algo, la próxima que vas a querer dar una charla va a pensar dos veces antes de hablar mal de mí. Dos cositas y tengo que irme a la pausa. Vos vas a cerrar el programa, Santi, yo no voy a cerrar, vos vas a cerrar. Pero déjame decirte una cosa. A ver, yo cuando empezó esta cuestión de las ONG y compañía ahora en este debate, yo acuñé una frasecita, que a lo mejor es estúpida, pero la quiero decir porque es pertinente a lo que vos estás señalando. Y la frasecita es, estimado mío, yo defiendo, y voy a defender siempre, el derecho de los cipayos a ser cipayos. O sea, ese es un derecho que cada uno tiene. O sea, yo no voy a discutir eso, al contrario, voy a defender el derecho. Ahora, yo reivindico mi derecho a decirle que cipayos de mierda. ¿Entiendes? O sea... Y sobre eso, Enrique, nosotros lo único que ponemos en este comunicado que hicimos es decir, el que publique datos privados tiene que atenerse a la consecuencia. Es que un millón por ciento... Fuera de eso no hay ningún intento de censurar ni a callar lo que se está diciendo. El debate en sí no hay ningún problema. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que empezamos luego diciendo que estamos de acuerdo en esa cuestión. O sea, datos privados no tienen por qué publicarse. Ahora, contratos públicos no son datos privados. Gracias.